Bueno, voy a saludar a América, que vamos junto a ella a analizar el tema de las vacaciones y nuestros niños. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Esta mañana, mañana no al mediodía, en la primera edición estuvimos hablando justamente acerca de lo que les ocurre a muchos chicos durante la época de vacaciones. A pesar de tener distintas posibilidades de jugar, distintos espacios también para jugar, elementos con los que podrían crear diversas cosas. Y tiempo sobre todo. Y tiempo de sobra. En muchas ocasiones ellos dicen que están aburridos, que no saben qué hacer y les demandan a los padres que los ayuden a buscar cómo salir del aburrimiento. Recordamos que vimos la primera parte de una nota a una psicopedagoga, a Laura Colabini, quien señalaba que no está mal dejar que los chicos se aburran. Totalmente. Justamente porque es propicio el aburrimiento para que ellos puedan descubrir qué cosas quieren hacer realmente, para que puedan explorar, para que puedan ser creativos. Claro, imaginar, poner la imaginación a trabajar de vez en cuando. Exactamente. También decía ella en la primera parte de la nota que los padres pueden sí sugerirles a ellos que busquen elementos para jugar, que piensen qué cosas podrían hacer con lo que tienen a mano. Vamos a ver a continuación la segunda parte de esa nota en la que la especialista nos da algunos consejos sobre lo que podemos proponerles a los chicos durante las vacaciones cuando insisten en que están aburridos. Y además, también nos dice si es aconsejable o no obligarlos a repasar los contenidos escolares durante la época de las vacaciones. Mira, para proponerles cosas a los chicos de juego, siempre está bueno que el adulto se ponga a jugar, ¿no? Porque, digamos, una cosa es decir, sí, cuando yo era chiquito jugaba a la casita robada y otra cosa es jugar con los hijos, con los nietos, con los sobrinos en la casita robada. Es otra cosa. Y entonces me parece que está bueno ponerse en situación, a jugar, quizás empezar a jugar con las cosas que a nosotros nos gustan, ¿no? Que nos divierten para que se pueda contagiar ese entusiasmo de la actividad lúdica. Y después lo que se puede hacer también como sugerencias son cosas que a los chicos les encantan, son las historias que son propias, digamos, ¿no? Buscar historias, las historias personales a través de fotos, fotos en papel, fotos en la compu, armar álbumes, armar un árbol genealógico que es muy divertido e interesante. Se pueden hacer cosas con cajas y armar diferentes situaciones. Entonces, así también estamos valorando el medio ambiente porque estamos reciclando. Entonces, bueno, hay muchísimas cosas para hacer que son interesantes. ¿Es aconsejable que durante la época de vacaciones los padres insistan en que los chicos repasen o que hagan actividades vinculadas a las obligaciones escolares? ¿O definitivamente no debería ser un tiempo para eso? Mira, si tomamos actividades vinculadas al aprendizaje en relación a la hoja y el lápiz, me parece que si el chico lo pide, estaría bien. Si no, no hace falta, ¿no? Me parece que todo tiene que ver con el aprendizaje porque cuando vamos a recortar algo, cuando vamos a charlar con alguien, cuando hacemos una historia, cuando cantamos una canción, todo tiene que ver con el aprender. Aunque no nos demos cuenta, ¿no? Y lo que más tiene que ver con el aprender para la vida es contactarse con otros, es charlar, tener amigos, tener diferentes grupos, salir, ir al aire libre, al río, al lago, que acá tenemos la fortuna de estar todo tan cerca, ¿no? Entonces me parece que son todas estas, que son el aprendizaje y lo más importante es el aprendizaje para la vida que dura para siempre. Qué importante, ¿no? Lo que dice sobre todo el contacto físico con sus amigos. A medida que van creciendo, la utilización de la tecnología es mayor. Claro, y los absorbe. Y los absorbe. Y dice, estoy con mis amigos jugando en red. No juegues en red. Véanse y visítense. Sí, hay aspectos enriquecedores de compartir en persona, de juntarse, de sumar a otros. De aprender a convivir, a ceder, a escuchar al otro. Sí, exactamente. Entonces, bueno, sabemos que las vacaciones son un tiempo propicio justamente para fomentar eso, ¿no? El acercamiento con otros amigos, la posibilidad de jugar al aire libre, por ejemplo, entre otras actividades. Gracias, América. Gracias a ti.